...que tal amigos, bienvenidos al Francisco de Hideo Jiménez... ...bienvenidos a la jornada décimo octava del grupo quinto... ...de la segunda división B... ...el Nazareno dos hermanas que recibe... ...a Geret, Toyota y Mauto en un partido... ...en el que los tres puntos son fundamentales para los dos conjuntos... ...el Nazareno dos hermanas que quiere seguir subiendo... ...las posiciones de la tabla... ...mientras que Geret llega aquí al Francisco de Hideo Jiménez... ...como segundo clasificado... ...tras sumar seis partidos consecutivos... ...sin conocer la derrota... ...nos vamos a ir rápidamente... ...a dar las alineaciones de este encuentro... ...mientras que vemos... ...que el Nazareno dos hermanas va a vestir con su indumentaria blanca... ...la habitual de local... ...y los porteros de amarillos... ...mientras que Geret vestirá completamente de negro... ...y los porteros... ...de ese color rojo... ...en el Nazareno... ...entrenado por José Vidal... ...tendremos a Adri, a Alex que vuelve... ...tras cuatro meses... ...de superar su lesión... ...Berna, Jaime Migo... ...Joselvain, Jesúsito... ...Juanqui, Pepe Salguero... ...Josema, Pivo y Borrego... ...mientras que Jerez Deportivo, Toyota Nimauto... ...entrenado por Azuz Mendi... ...viene a dos hermanas con Juan Luz... ...con Isra, Diego... ...José Grimaldi... ...Pablo, Samu... ...José Luz, Cristian... ...Jaime, Macarro... ...y Jaime Fernández... ...como decimos... ...a punto de comenzar el encuentro... ...cuando Jaime... ...y el capitán Jerezano... ...sortean las pistas... ...a punto de vivir este partidazo seguro... ...en el canal del GTS Nazareno dos hermanas... ...y en el canal 4... ...de la Real Federación Andaluza de Fútbol. ...y en el canal de la Real Federación Andaluza de Fútbol. ...pipido inicial comienza... ...el encuentro comienza... ...este nazanero dos hermanas Jerez... ...José Vidal que saca el quinteto... ...con Adri Rubio, Jaime Migos, Berna... ...José Lován y Pepa Saguero... ...mentra aquí Azurmendi... ...sale con Juan Luz... ...también sale con Jaime... ...el goleador José Luz... Pablo y Cristian. La primera pelota que es para el nazareno jugando Jaime. Retrasa de primera con Bernal. Mira qué bueno el pase controla Pepe Salguero. Que tiene que jugar atrás para el Capi. Vigo a punto de perderla. Ante la presión de Jaime. Recuperó Jerez que sacará de banda ahí. En esa zona ya de la pista del nazareno dos hermanas. Al saque Jerez la pide en el centro Jaime hacia el balón. Toca con José Luz de primera hasta aquí. A la izquierda para que la controla Cristian. Que retrasa atacando Jerez por ese costado derecho el balón. Viene aquí a la izquierda para el goleador José Luz. José Luz atrás. Mira qué bueno el pase. Vuelve a controlar el 10 y vuelve a descargar para atrás. Y de momento toca y toca y Jerez. A la recuperación el nazareno entre Benes. Jaime ese balón que le queda al 8. José Luz que le pega desde lejos. Probó fortuna del killer. El balón que no encontró portería. Sacará Juan Luz. El largo Juan Luz quería encontrar a José Luz de Berna. Fue al suelo. El último en golpear fue el nazareno. La pelota seguirá siendo de Jerez. Jugando los jerezanos. Ahí en la posición de cierre Cristian. A la derecha para su compañero aparece. Mira qué bueno el balón para José Luz. La primera de Adil Rubio. La primera para Jerez. El pase de Pablo que fue buenísimo. Se quedó solo José Luz. Pero la primera partida se la gana Adil Rubio. La primera partida se la gana Adil Rubio. Turno ahora para el lazareno La deja Jaime atrás para Verna el disparo Que se va para arriba Sin problemas para Juan Luz Que sacará para montar el nuevo ataque para Jerez Con el balón Cristian a la derecha Para Pablo que bien se fue en el control Encuentra perfecto a José Lu José Lu que le pega a la estrella en Jaime La pelota se irá a la esquina Acción de estrategia para los visitantes La pone en juego Jaime Ahí es largo para Cristian que remata Sin encontrar portería el balón que toca en Verna Los árbitros que dicen que no hay mano El último es tocar es José Lu Y la pelota que va a seguir siendo En poder del lazareno El largo Jaime buscando a José Lu Corta con la cabeza Cristian Aparece José Lu para hacerse con esa pelota Se le va al control Y el nuevo El turno para el lazareno Dos hermanas Que juega ya por medio de Jaime Al saque Pepe que vuelve a jugar con el capitán En la paralela no va a llevar José Lu Ese balón que llega sin problemas A las manos de Jusselo que monta ya el ataque Ahí Cristian la pisa intentando buscar un apoyo Lo tiene atrás hacia el balón Aparece aquí Jaime de primera José Lu vuelve a descargar para el 14 Se recupera amigo amigo que se quiere ir Se frena cae Ante Pablo Le van a pitar la primera Jerez Primera falta para los visitantes Jaime de primera le pega desviado No encontró el disparo de amigo de la portería De nuevo Juan Lu Al saque que juega ya Con Cristian Cristian para Pablo Ahí en el dos contra uno Se va bien El jerezano que quería encontrar a José Lu Arriba tocó esa pelota Verna Y el balón que se va aquí a la banda a la izquierda Para que lo ponga en juego Jaime Jaime de primera para Pablo Que descarga atrás de nuevo para Pablo Ahí quería volver a conectar con Cristian Recupera José Lu En el balón cae Verna No hay nada Se pierde por banda Y la pelota que es Para el Nazareno dos hermanas Amigo Para Pepe Salguero La pisa el canterano La toca atrás Jaime que pide un apoyo Lo encuentra en Benra Verna para quien Para Pepe ahí en el pasillo central Pepe para Verna De primera para José Lu Van apareciendo el killer de espalda Mira que buena la pelota Para Jaime Que se va a quedar solo Jaime Ante Juan Lu Jaime recorte Lo pone por Merna Que lástima El rebote de la segunda Otra vez Juan Lu Se acaba de salvar el Jerez La buena salida Ante la presión del Jerez En contra Jaime amigo solo La primera Remató Verna Al jugador jerezano En la segunda La atajó Juan Lu Y en el rebote La pelota Que es para los hoy visitantes Que juegan ya por medio De José Lu Perdón Recupera el nazareno Para José Lu Que le pega desde lejos El disparo desviado Que tampoco encontró Los tres palos Y es de nuevo Jerez El que pondrá el balón en juego En esta primera mitad Atacando José Grimaldi Atrás Para Irra Ahí cae José Lu La pedía a Jerez No dan nada A los árbitros Cuidado con ese balón Para quien Para José Grimaldi Y se quiere ir para atrás La pierde Recupera el nazareno Dos hermanas En esa internada De Jerez El balón para Adri Adri Al centro Mira que bien la recuperó Cristian el balón La izquierda José Lu Que le pegó Con la izquierda El Bernalzuelo Rechazó el disparo El defensa Nazareno Y la pelota Que se va aquí A la izquierda Para que continúe Atacando Jerez De primera Para Irra Le pega La estrella Pepe Que le ha dado En el rostro Se duele El canterano Porque el golpe Fue directo Y esperemos Que se recupere Que no tenga Mayores problemas Pepe Salguero Se retiró el canterano Entra en su lugar Jesúsito Que vuelve a la pista Y también vemos ahí Después de cuatro meses Alex Que vuelve Al Francisco De Dios Jiménez Y a vestirse La camiseta Del Nazareno Dos hermanas Al saque Grimaldi Ahí en el centro Para Irra De nuevo Balón al siete En la paralela Va a querer Encontrar a Grimaldi Y su compañero Cristian El pase Que no sale Recupera El Nazareno Dos hermanas La pelota En poder De Adri Rubio Adri en cortito Para Gesulito Juega con Berna Aparece Borrego Ahí En el juego De espalda De momento Victorio Los Solonce Vino José Lu En la ayuda Y que bien Lo hizo José Lu Porque provocó La primera falta Del Nazareno Dos hermanas Le apuntamos La primera Borrego Grimaldi Emparejado Con Berna Se quiere ir Que bien Se va el siete Al suelo Alex El último En tocar Fue el Nazareno La pelota Para el conjunto Jerezano Al sacer Grimaldi Para Irra Que le pega De primeras El disparo De mediados Que cae Para Gesulito Que rechaza Para Borrego De nuevo Con Gesulito Mira que veo En el túnel Que le tiró A la ayuda José Lu Para despejar Esa pelota Y buena posición De ataque Ahora Para el conjunto De José Vidal Al saque Alex Que pide distancia La pide Gesulito Borrego Y Berna Va el balón Para Berna Que lástima No la pudo controlar El cinco Se le escapa A la ocasión En el Nazareno Y monta La contra Y rápido Jerez Ese balón De José Lu Para Grimaldi No lo pudo controlar Y un ritmo alto Que estamos viendo aquí En el Francisco De Dios Jiménez Cuando se cumplen ya Los primeros cinco minutos De esta Interesantísima Perdón Primera mitad De momento sin goles Grimaldi En el reverso Se consiguió De Berna Con el todo el disparo No encontró portería Y es ahora Di Rubio Quien quería montar El ataque rápido El rechace Para Berna En el amago Que bien encontró el hueco Pero mejor En la ayuda A Irra Que fue allá al suelo Para evitar Que la Pelota En contra En la dirección Portería Lo consiguió El jerezano Y es el Nazareno Quien ataca ahora Con Jesulito Llegó otra vez El Nazareno El balón Ha incolgado De Berna Lástima El disparo De Jesulito Que tocó En el lateral De la portería Buena ocasión Ahora Para la tropa De José Vidal De nuevo De nuevo Zona Para tener Una nueva ocasión Contra la portería De Juanlu Al saque Ale La pide Jesulito También la pide Borrego Cuidado con ese toque Menos mal Que no lo pudo Aprovechar Marisra Se fue de Borrego Por ese balón Fue demasiado largo No lo pudo controlar El jerezano Y recupera la pelota El Nazareno Dos hermanas Al saque Jesulito Que lo mueve ya Para Pivo Aparece ahí El canterano Pivo para Alex Alex la cambia La gira entera Para Jesulito Jesulito La pisa Buscando un apoyo Lo vuelve a encontrar En el gallego El pase de Alex Que lástima Que no encontró Jesulito Y a punto ahí De recuperar Pivo Que bien la presión Del canterano Ahora también Se la tuvo que quitar De encima Grimaldi Y la pelota Aquí a la derecha Del ataque del Nazareno Dos hermanas Reanudando el juego Alex para Jesulito Aparece el doce Se quiere ir de Jaime El balón Que se lo va a quedar Jerez Intentando montar El contragolpe Grimaldi Bien Jesulito Para recuperar esa pelota Le pone pausa a Alex Alex para quien Buscando un apoyo Donde está Lo tiene ahí en Borrego A la izquierda Borrego que se quiso El de Cristian También al suelo El visitante La pelota Que se va por banda La pelota es Para el Nazareno Dos hermanas Jesulito atrás Con Pivo Le marcan Falta de saque Ahora el Nazareno Y por tanto La pelota pasa A posesión De Jerez Toyotani Mautov Irra atrás Para Cristian En el golpeo Lo estrello Alex Y gana metros Ahora Jerez Con ese saque De banda Esta vez Desde la izquierda Le pegó Le pegó ahí Irra El balón Que no encontró Puerta Salsaque Yadis Rudio Poniendo la movimiento Ahora Jesulito Jesulito con Alex La pisa El gallego La esconde Juega al centro Vamos Jesulito Borrego La quería dejar pasar No se comió La magra Diego El balón desviado aquí A la derecha Del ataque del Nazareno Todavía en su pista El conjunto de José Vidal Alex para Pivo Pivo de planta Encontrando Ahí a Jesulito Ese pase Que no va a salir Se perdió por banda Recupera Jerez Que la volva a poder En el movimiento A través de Irra Jugando aquí El Capi del Jerez Para Diego A la derecha Pide en mano De momento Ley de la ventaja Borrego en el juego De espaldas Quería buscar el disparo No lo encontró El balón Que se pierde por banda Y le apuntamos La segunda falta A los visitantes Al conjunto De Azurmendi Desde la esquina Alex La pone para Borrego Ese pase Que se queda corto Cuidado Que va a salir Jerez Al contragolpe Cuidado Con esa pelota La tiene Jaime Bien Pivo Bien Pivo Para volver Evitó el disparo De Jaime Pero cuidado Con esa pérdida Ahora Menos mal Que no se pudo hacer Con ella El 14 La pelota La banda Para el Nazareno Dos semanas Cuando la perdió Ahí en una zona Comprometida Alex Para Jesurito Intentando salir El Nazareno De momento Jerez apretando Con dos jugadores Alex La pisa Ante Jaime Se le va a ir el balón Se le escapó El balón A Alex Ante la presión De Jaime Recupera Jerez Al saque Jerez Atrás Para Diego Apretando Pivo La mueve a la derecha Para ahí Reaparece Ahí Samu La pelota De Borre Se va a la banda Seguirá atacando Jerez La pone en juego Samu Buscando un apoyo Cuidado con ese balón Lo despeja Alex Quiere salir En la zona En la contra A ver si la puede Aprovechar Pivo Pivo que le pone freno Pelota para Jesurito Cuidado ahí En ese Falta de atendimiento Entre Jesurito Alex y Pivo Tuvo que ir al suelo Al gallego Porque se quedaba Para encañonar La portería La pelota de Jerez La pelota en lateral Para que continúe atacando Jerez Sacando Samu Atrás Tiene a ir Hacia el Balmador Le pega El disparo que a punto Estuvo de encontrar La portería De Adri Se marchó Rozando la cuadra Derecha Del Nazareno Buena ocasión También ahora Para Jerez Apretando bien Ahora arriba Los visitantes Consiguen rehacerse Con esa pelota Se quería ir Diego Qué buen pase Metió para Samu Y menos mal Que esa pelota Se perdió Por línea de banda Recupera el Nazareno Jugando Jaime Para Jesurito Jesurito con Pivo Ese pase Que se queda Un poco corto Pivo quería encontrar En la paralela José Bainton con Samu Y la pelota Que vuelve a ser Para el Nazareno Dos semanas Pivo Atrás Con Jesurito Jesurito Que la cambia Para Jaime De primeras En la paralela Se pase Que no sale Se le escapa La llegada Al Nazareno Es turno ahora Para Jerez Jugando Diego Aquí A la izquierda Con Samu Se queda de Pivo De momento Consigue ser El canterano Bien Jesurito La ayuda Cuidado con ese pase Se queda Solo Samu Cae solo Pivo No hay nada Recupera el Nazareno Que quiere encontrar El contragolpe José Bainton Que cae Caía Perdón Diego Pero la falta Se la van a pitar Al de Jerez La tercera Para los visitantes Al cortar La avanzada Del killer Atacando ya El Nazareno Por medio Del capitán Del eterno Jaime Migo Ahí el balón Para el 8 La paralela Recibe José Bainton Que la aguanta bien De espaldas Ante la presión De Diego José Bainton Intentando encontrar El hueco La va a perder Porque la recupera José Luz José Luz Atrás Para Pablo Curedo Con esa internada Llegó Diego Recupera el Nazareno A ver si aprovechamos El contragolpe Jesulito La que ha tenido El Nazareno La sacó Juan Luz Que bien se fue Abajo el guardameta Jerezano Porque el pase De Berna Encontró Jesulito Y de primera Jesulito Que intentó Batir A Juan Luz Para poner el primero Pero insistimos Que bueno La acción Del portero Visitante Que ha salvado El primero De la tarde Al saque Samula A la derecha Para Pablo A la presión Pepe toca atrás Con su guardameta Aparece aquí ahora Diego Sigue presionando Pepe Salguero En la paralela No va a encontrar A Samu El balón Para Adri Al pasillo central Y no ve a nadie Recupera Cuidado con esa Jugada Samu Para quien Atrás para Pablo La pisadita Se quiere ir de Pepe No se comió el amago Bien Pepe Para recuperar la pelota Pero sin embargo Le caga a Samu Sigue con ella Jerez La falta Del Nazareno Y ahí ahora En esa acción Entre Jaime y Pablo La segunda falta Para el GTS Nazareno Dos hermanas Atacando El equipo de Azurmendi El hoy vestido entero De negro Por medio de Grimaldi Atrás Para Cristian Viene Pablo Quiere cortar Pepe Con la cabeza Desvió el canterano La pelota Sigue siendo De Jerez Grimaldi Grimaldi Atrás Para Cristian Viene José Vendenor El balón Al siete Recupera Pepe En ese Estación Que dejaba Grimaldi Y el balón Y el balón Que al Nazareno Dos hermanas El turno No hay rebotado Y rebotado Va Hosselbein Con Pablo Cae Hosselbein La pelota Que se va La banda No hubo nada Saque Para los jerezanos En la izquierda Grimaldi Con el Pepe Salguero Se quiere ir el siete Toca en el centro Viene Berna El balón Rebotado Continúa siendo De Jerez Cuando hemos cumplido ya El Ecuador De esta primera mitad Sigue de momento El 0-0 Aquí en el Francisco De Dios Jiménez Grimaldi A la derecha Para Pablo La paralela Quiere ganarla Grimaldi Pero llega bien Con el pecho Pepe Salguero Que la tiene que cortar En mierda La banda Continúa atacando El conjunto visitante Al saque Pablo Poniendo Pidiendo atención José Vidal En ese pase Que iba al segundo Palo No se entendió Con Cristian Recupera el balón El nazareno Dos hermanas Al saque Adri Que conecta con Pepe Pepe cuidado Con ese pase Llega bien Para Jaime Amigo En el juego De espalda José Venga Atrás El killer De nuevo Para Jaime Aparece aquí Ahora Berna Berna buscando A quien A Jaime A Jaime De primera Para Pepe Que descarga Atrás Con Berna Mira que bueno Para Pepe Salguero Que se va a quedar Solo Durante de Juanlu Intentó picarla Por arriba Pepe Salguero El balón Que no encontró Portería Y le apuntamos Una nueva llegada Al nazareno Dos hermanas Cuando cae Hay Christian Se duele El jugador De Jerez En esa acción Con Jaime En la tercera Para los locales Para el equipo De José Vidal La pone Ya en juego Jerez Por medio De Pablo Que la retrasa Atrás Con Christian Quiere ir Tímidamente El nazareno A la presión Intenta robar De momento Consigue salir Jerez Grimaldi Con Pepe Se quiere ir de Pepe Se viene hasta el centro La conecta Con Pablo Pablo En el 1-2 Atrás con Christian Aparece El goleador José Luz Que se intenta Dar la vuelta De momento Lo consigue Encuentra A Grimaldi Se viene hasta el centro El pase Que no va a llegar A Christian Se le escapa A la ocasión Jerez La pelota De nuevo En poder Del nazareno Al saque Pepe Atrás Para Berna De primera Quería encontrar A José En ese pase Que no va a salir Se pierde La pelota Por banda Y al saque Vemos ya Que va Pablo Pablo en cortito Para Christian Arriba el nazareno El varón Lo recupera Berna Berna con Jaime Cuidado con esa pelota Cae Berna Se hace con ella Jaime Juega atrás Con Adri Rubio Pepe Se quiere ir De José Luz Recupera Perfecto El 10 En las labores Ahí Defensiva Juega atrás Con Christian Aparece Grimaldi En la derecha Se quiere ir De Berna De momento Consigue irse Cuidado Con ese balón Al segundo palo Se le pedía Pablo Se jugó El disparo Grimaldi No en contropuerta Y la ocasión Que se le escapa Jerez Sacando ya Adri Acertado No se puede hacer Con ella Pepe Salguero La pelota Es para Jerez En el saque Aquí Desde la izquierda Para Grimaldi Grimaldi Con Christian A la presión Ahí Pepe Salguero De nuevo emparejado Con Grimaldi Juega con Pablo Aparece aquí José Lu Pero sin embargo Pablo decide pisar Le pone a la derecha Aparece de nuevo Grimaldi Emparejado Otra vez con Pepe Vuelve a salir Vencedor El nazareno Que se va al banco Para que entre Josema Le pegó ahí De primera Christian La estrelló En borre Gana metros Jerez Toyotani Mauto Que volverá a atacar Desde ese perfil De lecho Pidiendo aquí Para el disparo José Lu Cimar Golón Que va para Christian Pues se acaba De salvar El nazareno La ocasión Más clara De esta primera mitad La va a firmar Jerez En ese disparo De Christian Que golpeó En el poste Y para fortuna De los locales El palo Repeliosa Pelota Se salva El nazareno Del primero Envió Ese balón Perdón Christian Christian A la madera Buscando Responder El nazareno Que une ese balón En largo Desde la banda Atacará Jaime Migo A ver si sale Esa pizarra De José Vidal Jaime buscando Un apoyo Donde lo va a encontrar Lo encuentra Jesúsito Que quería conectar De primera Para borre Ese pase No sale Recupera Jerez Y Juanlo Ahora que no Está acertado Tampoco en el envío Para José Grimaldi De nuevo El turno Para los hombres De José Vidal Jugando el nazareno Por medio de Jaime Ha salido Adil Rubio Para intentar salir De esa presión Jesúsito El control Se va a largo Recupera José Luz Cuidado ahora Con la salida De Jerez La esconde Jaime Se va bien De Borrego Que bien se ha ido Otra vez Jaime Se fue a la perfección El jerezano Que consiguió Dejar en el camino Tanto a Borrego Como a Jaime Migos Y el disparo De Jaime Que en un contrapuerta Saque Para Adil Rubio Cuando vamos a llegar A los últimos Cinco minutos De esta igualadísima Primera mitad Que hay Borrego La cuarta falta Para los visitantes Al saque Jaime A la izquierda Para Jesúsito Recibe Jesúsito Jugando con Borrego En el juego Desparada por 3G Para Jaime Jaime Mira que buen balón Para Jesúsito Se le escapa ahora La ocasión Al Nazareno El envío De Jaime Que bien movió El tobillo Y Jesúsito Que lástima Que ese balón Toculpaste Y al igual Que ocurrió Con el disparo De Cristian Quien se salva Ahora es el Jerez Continúa El 0 a 0 En el Francisco De Dios Jiménez Devolviéndola a José Maí Para Jerez Que montará Un nuevo ataque Si continúa Decíamos El 0 a 0 Aparece aquí José Lu Atrás para Jaime Que no pudo Conectar Con Cristian La pelota En la derecha Recupera Al Nazareno Y en el saque Borrego Pidiendo distancia Borre En picha Josema Alex Y Jesúsito El gallego Que se quiere dar la vuelta Quería conectar Con Josema El balón Ahí Que tiró Borrego El disparo Lo encontró Portería No era mala La idea de Alex Pero creo que Tampoco hubiera pasado Nada Si hubiera intentado Buscar El remate A portería Jugando Jerez Por medio de Joselo Que la deja Para Cristian El balón Para Irra Ahí Borrego Y Cristian Sale Vencedor Del Nazareno Pedía la falta De Jesulito No hay nada Y al menos Eso dicen los árbitros Borrego Atrás con Jesulito Recuperado Para Alex Alex jugando Con Pigo Que se quiere De Irra El último En tocar Fue el de Jerez Por tanto En la pelota Es para el Nazareno Dos hermanas Al saque Josema Mueve el canterano Atrás para Alex Jesulito Emparejado Se quiere Jesulito Se viene hacia el centro La pisa La esconde Jesulito Juega Con Borrego Que se viene también al centro La deja En la pisada Para Jesulito Jesulito Atrás para Alex Alex también la esconde Y vuelve a jugar Para Jesulito Borrego Para quien buscando el apoyo De momento Ganando metros El once Pidiendo la intensidad José Vidal Desde Lanquillo Cuidado con ese balón Que va a perder Jesulito Que viene al suelo Josema Para seguir con el ataque Que lástima El pase de Borrego Intentó conectar Borre Con Josema El balón Que tocó En un jugador De Jerez Y quien intenta Moverla ahora Es José Lu Ante las acometidas Del Nazareno Poniéndola en juego Adria Aparece Josema A la izquierda Alex de primera Le envío Lo corta con el pecho Christian Esa pelota Que recuperaba Josema Va al suelo Alex Le pita La cuarta La quinta Perdón A Alex En bonus El Nazareno Dos hermanas Cuando restan 4'27 En esta primera mitad Pide tiempo Muerto Azurmendi Nos vamos A la pausa momentánea Para este tiempo Muerto El Nazareno El Nazareno El Nazareno ¡Gracias! Un buen juego aquí en el Francisco de Dios Jiménez Cuando restan 4'23 para que concluya esta primera mitad Continúa El 0 a 0 lo decíamos Y acaba de adelantarse Gerez en esa buena jugada del conjunto jerezano Jaime la puso al segundo en palo, entró solo Cristian Y el que se adelanta en el Francisco de Dios Jiménez Es el Gerez Nazareno dos hermanos a cero Gerez Toyote anima auto uno Gol de Cristian Le tocará de nuevo remontar al conjunto nazareno Come verneciendo una habitual en esta complicada temporada Pero lo vamos a... Con Limelo lo va a intentar conseguir, claro que sí Jesúsito para Orrego en el juego de espaldas La pone con Álex, cae Álex, se duele Atacando Gerez Álex tendido en el suelo, va a meter Gerez Metió el segundo Jerez El gol de Irra con Álex en el suelo Y Muete Más distancia en el marcador Con el gol de Irra ¡Espela! 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 El segundo en contra para el nazareno Dos hermanas Jugará Jaime que la pone con Ale Bien ahí Y ramparejado con Jaime Se le escapa el balón al Capi Recupera Geresto, Jotani, Mauto Jaime Para Cristian Que quiere ganar espacio La pone Jaime intentando jugar con Israel El balón que se le escapa La pelota que se pierde por la banda Jugará el nazareno dos hermanas Suena la bocina en el Francisco de Dios Jiménez El tiempo muerto solicitado Por José Vidal A ponerle tranquilidad al juego Y a buscar El primer tanto que recorte Distancias en el marcador ¿Por qué? El primer tanto que recorte La pelota que se le escapa En el caso de la banda Y el segundo tanto que se le escapa En el caso de la banda Y el segundo tanto que se le escapa El segundo tanto que se le escapa Y el segundo tanto que se le escapa ¡Gracias! La pondrá en juego Jaime Desde la izquierda buscando ¡Ah! Alguien en el tiempo que se cumple la pierde El Nazareno dos hermanas, recuperará Jerez Que la va a poner en juego Por medio de Pablo Pablo, al pasillo central Para Jaime, de nuevo el balón al 8 Aparece aquí, Cristian emparejado Con Alex Juega atrás Cristian Para Pablo aparece Jaime, de nuevo el balón al 12 Pisándola a Cristian Para Pablo, al medio de nuevo con Cristian otra vez En la descarga, mira que buena la jugada de Jerez Cuidado con ese balón para José Lu La sacó Adri Rubio Se quedó solo ahí José Lu tras esa buena jugada de Jerez Pero que bien el Nazareno abajo Para negarle el tercero A los visitantes Al saque Jaime para José Lu Lo deja atrás Para Pablo, recupera el Nazareno Que quiere mostrar el contragolpe Ahí por medio de Alex que recibe el agarrón Será la... La quinta de Jerez Y la amarilla Para Jaime La cuarta, perdón Para Jerez En esa internada de Alex Que tuvo que cortar el Jerez De nuevo el saque Jaime La deja pasar José Lu Le pega Berna Se estrelló el balón en el larguero Que lástima otra vez Que la madera desdía el tiro De un jugador nazareno Berna que buscó el disparo La trellón en el larguero Que lástima Se le vuelve a escampar el gol al nazareno Jugando Cristian A la derecha para Pablo Aparece Grimaldi Pablo Buscando un apoyo Lo encuentra En José Lu De nuevo balón para Pablo Cristian Va a buscar a José Lu Cuidado con ese envío Menos mal que lo tocó Jaime Se la quita de encima del rubio La pelota directamente A los dominios de Juan Lu Juan Lu jugando con Cristian En cortito Aparece Pablo Que debería jugar en el carril central A recuperar el nazareno A ver si aprovechamos esta Alex En el En el reverso El disparo de Alex La sacó Juan Lu Cuando nos preparábamos Para cantar el primero El toque ahí Intentando ganarla el nazareno Aparece Pablo Con Berna En esa jugada Pedía a Jerez La falta No la concibe Y lo que va a ver Es una amarilla Para el banquillo jerezano Por protestar la acción La amarilla Que es para Jaime Y le teníamos la primera puntada La echábamos esperando Expulsado El dorsal 14 del Jerez Toyota Animauto Moviendo el cuero El nazareno Dos hermanas Berna Para Jaime Se viene Ante Grimaldi Consigue conectar con José Elbaen Cae José Elbaen La nueva falta De Jerez Ahora sí Va a ser la quinta Y le vemos también La cartulina En la mano Al colegiado Y la amarilla Que es para Christian Se la apuntamos también Al visitante Pues la falta De Christian Como decíamos Los dos equipos Metidos En esa quinta En esa quinta Falta A ver si aprovechamos Esta ocasión Que puede ser peligrosa Berna Va al lanzamiento En pista José Hermann En pista Ale En pista Jaime La tiene el cinco Y va a ver La deja pasar Para José Vende Primeras El disparo Desviado Del killer La pedía Jaime Se la jugó El diez El disparo Que nunca otro puerta Y se le escapa La ocasión Al nazareno Grimaldi Contra José Hermann Tiene que retrasar Atrás Para Christian Christian A la derecha Para Pablo Viene La presión alta Del nazareno Dos hermanas De momento Consigue Salir el Jerez En ese balón Ahí de José Lu Recupera José Lu Toca con Jaime Jaime Para Alex Qué lástima Que no pudo encontrar A Berna Recupera Jerez Que también está Empeciso En ese pase La pelota Para el nazareno Dos hermanas En campo Del Jerez Sacando Gesulito Al centro Con Berna Quiere jugar De primeras Con José Lu Ese balón Ese balón Que no va a llegar El 10 Alió José Lu Recuperó El guardameta Jerezano Que la pone arriba Para José Lu El balón La cortó Jaime Migo Lateral Para los hombres De Azul Mendi Moviendo Jerez Por medio de Cristian Cristian Y aquí a la izquierda Para Grimaldi Emparejado Con Berna Vuelve A girar La pelota Para Cristian Que se va Viene Gesulito Intenta recuperar Bien en la ayuda José Lu La envió La banda El 10 Será banda Para el conjunto Genesano En el último Minuto Ya de esta Primera mitad Perdón Al disparo José Lu Le pega De primeras El balón Que no encontró Portería Será ataque Para el lanzareno Dos hermanas Poniéndola en juego Adel Rubio Para Berna Berna Para Jaime Largo Corta con la cabeza Cristian El balón Ahí desviado No puede llegar Pablo Recupera la pelota El lanzareno Dos hermanas La pondrá en juego Gesulito Gesulito Atrás para el capi Para Jaime Jaime aquí A la derecha Con Berna Berna en la parela Para José Hermann José Lo envía En el juego Después la quiere conectar Con Jaime Jaime Que se hace con esa pelota Ahí en el envío La toca José Lu Atrás para José Hermann Jaime Jaime Cae José Hermann En el recorte No la pitan No pitaron Ahí la falta En esa caída De José Elba Y viene ahora Monetación Para el banquillo Del nazareno Para José Lu Y qué lástima La oportunidad Se quedó Jaime Le volvió a ganar La partida A Juan Lu Y José Elba Que no pudo encontrar El remate Hacia la puerta De Jerez La pone atrás Jaime Para Gesulito Con la planta Bernal Medio Para Jaime La pone Para Gesulito Qué lástima El envío De Jaime No pudo hacerse Con el Gesulito Recupera La pelota Jerez Al saque Pablo Atrás Para Christian La abre Aquí a la izquierda Para Grimalde Grimalde Para Pablo Intentando recuperar El nazareno De momento Sale victorioso El conjunto Jerez Tiene que quitar De encima A Christian El balón Que se pierde Por línea De fondo Y Adri Rubio Que la manda arriba La quiere buscar José Van El balón Que tocó Con la cabeza A Christian A Christian Y no hay tiempo Y no hay tiempo Para más Descanso En el Francisco De Dios Jiménez Cae momentáneamente El conjunto De José Vidal Por 0 a 2 En esos tantos De Christian Y de Irra Se adelantó Jerez En el marcador Y al nazareno Dos hermanas Que le tocará Remontar En esta segunda mitad No se muevan Del sillón Porque el mueve Volveremos Para vivir Este interesantísimo Encuentro Que está haciendo Entre el nazareno Y Jerez De momento Nazareno Dos hermanas A 0 Jerez Deportivo Toyota Animauto Dos El centro De formación De la RAF Está avalado Por más de 50 años De experiencia En la formación De entrenadores El alumnado Cuenta Con un profesorado Experto Especializado Y del más alto nivel Los cursos académicos El Cedifa Se desarrollan Con plena seguridad Y calidad En sus enseñanzas Teniendo una primera parte Online Y otra presencial Además Si te matriculas En cualquier curso Tienes derecho A becas Y ayudas Del Ministerio De Educación Y la Junta De Andalucía Infórmate E inscríbete En RAF.es Si no estás dispuesto A levantarte Dos horas antes De ir a trabajar No es para ti Si el clima Es quien decide Si sales o no No es para ti Si cuando tu entrenador No puede quedar Te alegras No es para ti Yopro Gánetelo ¿Con qué se alimenta El esfuerzo? ¿Con qué se alimenta La motivación? ¿Con qué se alimenta La victoria? Con la investigación Científica Más avanzada Con la calidad De las mejores Materias primas Protegiendo la salud Sin sustancias Prohibidas Con transparencia Crown Sport Nutrition Tu mejor marca De las mejores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Centro de Formación de la RAF está avalado por más de 50 años de experiencia en la formación de entrenadores. El alumnado cuenta con un profesorado experto, especializado y del más alto nivel. Los cursos académicos del CEDIFA se desarrollan con plena seguridad y calidad en sus enseñanzas, teniendo una primera parte online y otra presencial. Además, si te matriculas en cualquier curso, tienes derecho a becas y ayudas del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Infórmate e inscríbete en RAF.es ¡Suscríbete al canal! Es quien decide si sales o no, no es para ti. Si cuando tu entrenador no puede quedar, te alegras, no es para ti. ¿Con qué se alimenta el esfuerzo? ¿Con qué se alimenta la motivación? ¿Con qué se alimenta la victoria? Con la investigación científica más avanzada. Con la calidad de las mejores materias primas. Protegiendo la salud. Sin sustancias prohibidas. Con transparencia. Crown Sport Nutrition. Tu mejor marca. Matchup. 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 Danone. Renfe. Linsama. Crown Sport Nutrition. Y FIAS Seguros. Le ofrecen este partido. El centro de formación de la RAF está avalado por más de 50 años de experiencia en la formación de entrenadores. El alumnado cuenta con un profesorado experto, especializado y del más alto nivel. Los cursos académicos del CEDIFA se desarrollan con plena seguridad y calidad en sus enseñanzas, teniendo una primera parte online y otra presencial. Además, si te matriculas en cualquier curso, tienes derecho a becas y ayudas del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Infórmate e inscríbete en RAF.es Si no estás dispuesto a levantarte dos horas antes de ir a trabajar, no es para ti. Si el clima es quien decide si sales o no, no es para ti. Si cuando tu entrenador no puede quedar te alegras, no es para ti. Yopro, gánetelo. ¿Con qué se alimenta el esfuerzo? ¿Con qué se alimenta la motivación? ¿Con qué se alimenta la victoria? ¿Con la investigación científica más avanzada? ¿Con la calidad de las mejores materias primas? Protegiendo la salud sin sustancias prohibidas, con transparencia. Crown Sport Nutrition, tu mejor marca. Matchup. Knight. Danone. Renfe. Link. Lina. Sama, Crown Sport Nutrition y FIAS Seguros le ofrecen este partido. El Centro de Formación de la RAF está avalado por más de cinco. De nuevo aquí en el Francisco de Dios Jiménez, para vivir esta segunda mitad entre nazareno, dos hermanas y Jerez, Tuyutón y Mouto de momento, venciendo a los hombres de Azur Mendy con esos tantos de Cristian e Irap, y esperando que lo quede en los árbitros para vivir esta segunda mitad en el Francisco de Dios Jiménez. Ahí tenemos la señal, comienza esta segunda mitad, atacando Jerez, Tuyutón y Mouto, a la izquierda de sus pantallas, a la derecha, el nazareno, dos hermanas. El envío de Irra atrás para José Lu, que no es bueno, recupera la pelota, el nazareno, dos hermanas. Al saque Bernal, la dejarán cortito para Jaime, Jaime que le pega de primera a la estrella en Grimalde, el balón que se va al techo del pabellón. Por tanto, será de nuevo banda para el nazareno, dos hermanas. Sacará ahora el Capi, el eterno Jaime, mi amigo, buscando a Berna, Berna, la estrella, la I. Va en el envío, la estrella en Cristian, cae Berna, recupera Jerez, que quiere salir por medio de Irra. Irra a la derecha para Grimaldi, emparejado de nuevo con Pepe, salió el balón atrás para Cristian, va la presión, Berna, ahí Grimaldi, emparejado con Pepe, saliendo, vencedor del duelo el de Jerez. La pelota a la esquina, el córner para los jerezanos. La pegó Cristian, que la estrella en un jugador del nazareno, intentando montar el contragolpe. Los hombres de José Vidal, ese balón que tocó José Luz, recuperó Jerez, cuidado ahora, quien la contra es para Irra, y el gol. El disparo de Irra que toca en Pepe Salguero, la desvió para Adri. Y el Jerez, Toyota, ni Mautos, quien pone el tercero en el Francisco de 2 y 9. De nuevo, el tanto de Irra. ¡Pues golpeó de nuevo! El conjunto de aceleración del Jerez Deportivo que pone el 0-3 en el Francisco de Dios Jiménez. Se le siguen poniendo las cosas más difíciles al nazareno, pero insistimos, este equipo nunca baja los brazos, atacando por medio. Demi gola pone para José Luz y el gol. ¡Gol! ¡Ahora por el nazareno! El disparo de José Luz, que toca Grimaldi, será desviado a Juan Luz. Y el primer tanto que encampan a los hombres de José Vidal en propia meta. Grimaldi, nazareno dos hermanas uno, Jerez Deportivo tres. Apretando ahora el nazareno, se hace con ese balón, José Luz la deja para Berna. Se quieren de Irra, pugnando el balón, el nazareno y el DGNC. El balón último que tocarlo fue Irra. La pelota de la banda para los hombres de José Vidal. Berna, el largo para Jaime, que la conecta de primera. El disparo desviado, no encontró portería. Se marcha por encima desviado del larguero de Juan Luz, que será el encargado de volver a ponerla en juego. Juan Luz para Irra, ataca de nuevo Jerez. La pelota para Irra. Irra con José Luz, apretando arriba el nazareno dos hermanas. La quiere recuperar, lo hace con Berna. El último en tocar fue José Luz, el balón a la banda. Sacará el nazareno dos hermanas. Pidiendo distancia a Berna, que saca atrás para Pepe Salguero. Aquí en la izquierda Jaime de primera, para el pecho de José Luz. José Luz intentando hacerse con la pelota. De momento, aguantando bien el 10, la pone atrás para Adri Rubio. Adri Rubio encontrando a Pepe, cuidado con esa pelota que va a recuperar José Luz. Bien, Adri atento para salir, para desviar. En esa internada de José Luz, el último en tocar fue el de Jerez. Ganando metros, ganando espacios. El nazareno dos hermanas. Saqueando Pepe, para Berna aparece Jaime, se le marcha. Largo el control, cae José Luz. La falta de Jaime. La primera para el nazareno dos hermanas en esta segunda mitad. La pondrá en movimiento, Diego. A la derecha Pablo, a la izquierda. Samu, hacia el capi el balón. Viene aquí Pablo, a jugar. A girarla para José Luz. Un perejandón con Jaime José Luz que busca el tiro. Se le quedó el balón. A Samu pedían la falta. Desde el banquillo del nazareno que entendió, pero aunque tocó ese balón con la mano, no se señala nada ese balón que se pierde por puerta. Y es el nazareno quien vuelve a montar el ataque. El balón de Jaime que no va a ser bueno. Se le escapa. Perdón, se le escapa. No, no pudo llegar al José Luz. El balón por banda para Jerez. Que juega por medio de Samu. Samu aquí a la derecha. Para Pablo, se viene hacia el centro ante la presión de Hosselben. Ese balón que toca en el 10. La va a recuperar Pepe Salguero. Cuidado con esa pelota. Tiene que retrasar atrás. Para Adri. Adri en largo. ¿Para quién? Para que la controle Berna, que quería jugar de primera de cabeza. No pudo hacer un envío bueno Berna. Y el balón que vuelve a ser de nuevo para Jerez. Pablo, atrás con Diego. A la derecha para Samu. El balón largo bien saliendo Jerez. Lástima que no pudo hacerse con esa pelota para los intereses de Jerez. Recupera el nazareno dos hermanas. La va a poner en juego Berna. Cuando pida ahí distancias. Berna atrás para Jaime. Jaime que la pisa. La esconde. La pone para José Luz en el centro. Mira qué bueno. La un para Pepe. Pepe que se va a caer solo. De nuevo Juan lo aguantando. Perfecto. La internada de Pepe Salguero. El disparo lo consiguió. Desviar el jerezano. Pero qué buena ocasión ahora otra vez para el nazareno dos hermanas. La pone en juego Berna. Berna para José Luz. Qué bien se tiró ahí. José Luz para sacarla. El rechazo lo despeja Diego. Balón al techo del Francisco de Dios Jiménez. Banda para el nazareno dos hermanas. Pepe. En cortito para Berna. Berna que la giró. No se entendió con Jaime. Recupera al jerez que quiere salir rápido. Pone la pausa ahora Pablo. Pablo que toque atrás conmigo. Y el que aparece Samu yéndose bien. De Pepe Salguero que lo tiene que agarrar. La falta de Pepe. La amarilla para el canterano. La amarilla para Pepe por esa jugada con Samu. Que es quien la saca ya para Diego. Diego a la izquierda. A la derecha. Perdón para Pablo. Vuelve a aparecer el cinco que se va bien en el centro. Recupera el nazareno a ver si aprovechamos el contragolpe. José Valle con Berna. Berna buscando el disparo. Lo trae ya un Pablo. Lo celebra también a Isamu en la ayuda. Y el disparo que viene un contrapuerta en el envío ahora. De Berna que se le va a escapar a José Valle. Recupera Jerez. De nuevo atancando Jerez por medio de Pablo que la pone. Para Samu se quiere el José Luz de Jaime. Tiene conseguirse el diez. Viene José Valle en la ayuda. Se tiró José Valle al suelo. Cayó también José Luz. Y la pelota que es en el lateral. Para el Jerez Deportivo Toyota Animauto. Aparece José Luz. Que bien se fue de Jaime. Cayó José Luz. Que se resbaló. Se le escapó la acción. Al Jerez recupera el nazareno. Que Montañar ataque rápido. Sin embargo va a recuperar Jerez. En el envío impreciso recupera el nazareno. Apareció ahí Borre. Borre con Pepe. Pepe atrás para Berna. Jugando con Jaime. La esconde Jaime. La pone con Pepe. Se quiso ir al centro. Ahí no había espacio. Recupera Jerez. De nuevo robando. Jaime. Ahí queda el balón reboteado. Y llega para Borrego. Ante José Luz se quiere ir Borrego. De momento aguantando a Vino. Pablo en la ayuda. La pelota que toca en el jerezano. Banda para el nazareno. Dos hermanas. Al saque Borre. Borre buscando un apoyo. Lo encuentra en Jaime. El balón que lo controla Jaime. La pone. Ahí la saqueó una defensa de Jerez. No pudo encontrar a Pepe Salguero. En el envío de Adri. Cuidado con esa pelota. Le cae José Luz. Pablo. La intentó picar Pablo. Menos mal se salva el nazareno. Sacando rápido a Adri Rubio. Sale bien. Es Juanlu. A pelota. Aquí ahora es para Irrat. Goberna el último. Balón para Jerez. Ritmo al tono. En el Francisco de Dios Jiménez. El último en tocar. Y fue José Luz. Recupera. El nazareno. Dos hermanas. Que mueve el quinteto. En pista Jesús Luz. En pista Alex. También está Jaime. Y aquí Borrego. Emparejado con Cristian. Tocó el de Jerez. Borrego que la pisa. La esconde. Se viene al centro. Cae Borrego. La falta de José Luz. La primera. Para los visitantes en esta segunda mitad. Saca rápido Jaime para Alex. Alex. Y encuentra ahora aquí. A Jesús Luz. Jesús Luz con Borrego. Borrego intentando encontrar un apoyo. Lo encuentra atrás. En Alex. Alex para Jaime. Emparejado con Pablo. Duelo de ochos. De momento. En quien sigue con las pelotas en el nazareno. En ese balón retrasado de Jaime. Jesús Luz se viene al centro. Quería buscar a Borrego. Tocó con Pablo. Cuidado ahora con la salida de Jerez. Pablo que le pone freno. Y es turno ahora para que mueva la pelota Jerez. Grimaldi. Aquí en la derecha. Se quiere ir de Alex. La pisa al 7. Tiene que retrasar la pelota. La pone atrás con Cristian. Cristian. De nuevo. Que un Pablo. Pablo buscando un apoyo. Lo encuentra en quien. Lo encuentra atrás en Cristian. El balón de Cristian en largo. Corta Jaime. El balón ahí. Deja el envío. Para Borrego. Se quiso el de Cristian. Pide la falta. No la señala acá Borrego. Y en la acción que no hay nada. De momento con esa pelota que le ha sido José Luz. Recupera a Jesulito. Y el nazareno. Que es quien quiere montar a la contra. Alex. ¿Para quién? Para Borre. Para Borre. Perdón. Llega Cristian. Pida la falta. Y la amarilla ahora para Pablo. Nueva falta de Jerez. Alex que cae. Alex también. Mela amarilla. Y en el lance lo que se suele. Perdón. Es la falta para el nazareno. Dos hermanas. ¡Bien! ¡Bien! Pues reanudado el encuentro Tras esta acción Al lanzamiento Jaime, dos hombres En la barrera que están colocando Juan Luz, da un pasito atrás Samu Se queda solo Grimaldi a la izquierda Jesulito a la derecha, Álex Dentro del área borre Jaime, le pega La estrelló en Samu El balón al techo, sacará El Nazareno, dos hermanas, desde la derecha Jaime, se va de Grimaldi y la pone Para Borrego, corta Cristian Va a salir al contragolpe Jerez Cristian con la pelota La pisa, frena El ataque, las pone atrás con Samu Recupera el Nazareno, dos hermanas El balón que es para Adri Que juega ya con Jesulito Jesulito Ahí para Borrego Controla de espalda Queriendo buscar el disparo Borre, se le va el balón a Borre Queda ahí En la recuperación de Jerez Que quiere salir por medio de Cristian Cristian a la izquierda para Grimaldi El envío que fue directo A la portería de Adri No salió al centro Y el que recupera El Nazareno Jesulito ahora Que un problema Porque no tenía un apoyo Bien en la presión Arriba Jerez Que recupera la pelota La pone en juego Adentro del área Tocó en un hombre del Nazareno El balón rebotado Para Alex Alex Morrego El pase no es bueno No pudo encontrar a Jaime Y Jerez Con la camiseta de portero Jugador para jugar de 5 Es José Lu Quien se lo ha puesto Al saque Cristian Para Pablo De nuevo Balón al 12 Juega de nuevo Con Pablo Arriba el Nazareno Dos hermanas Pablo Para quien Recupera a Jesulito Que lástima el envío Estaba bien colocando Cristian En ese disparo De Jesulito De primeras Para intentar buscar la portería Y es que Jerez Quien sigue toqueando ahora En el Francisco de Dios Jiménez Cristian Para Pablo Pablo La pisa Vuelve a jugar con Cristian Otra vez para Pablo Pablo Con Irra Llegaba Alex Consigue tocar Irra para Cristian De nuevo el balón al 2 Grimaldi Para Pablo Cristian Pablo Ahí Toqueando y tocando el Jerez Va a hacerse con esa pelota El Nazareno Balón para Adri Jesulito Jesulito ante Grimaldi Quiere recuperar Grimaldi El balón rebotado Que es para Pepe Pepe Que no se puede hacer con él Va a ganar Cristian Cristian Se caiteándose la de encima El balón para Adri Cuidado con ese envío Que va a recuperar Irra Grimaldi ahora Con el disparo Menos mal Se ha salvado el Nazareno Dos semanas En esa pérdida La salida de balón Que a punto Ha estado de costarle Un tanto al Nazareno José Urbain Con Jesulito Jesulito aquí Para Verna Se le escapó Ahí el balón La pelota La banda Para el Jerez Toyota Yota Ni Mautov Al saque Irra Hacia el menos Para Grimaldi Que se dé a la media vuelta Está pidiéndolo a José Luz Sigue Grimaldi La pone al segundo Palo El balón Que toca a Adri Se va el balón A la esquina La pedía José Luz Pero el envío De Grimaldi La despejó A córner Adri Rubio De nuevo El saque Isra Poniéndola atrás Para Cristian Que la pausa Cristian Para Pablo De nuevo el balón Irra viene Jesulito A la presión Va el Nazareno En ese balón Bien En las tareas Para recuperarla En el envío De Pablo Que no es bueno Para José Luz La pelota La banda Para el Nazareno Dos hermanas Berna Al centro Para Álex De tacón De planta Para Jesulito Jesulito De primeras Con José Luz Aguantando la bola El 10 Buscando El tiro Ahí El balón Ahora En ese envío De Álex Le pitan El juego Y el que sale Ahora corriendo Jerez Cuidado con ese envío Bien Adri Bien Adri Porque estaba solo Pablo en esa salida Rapidísima De Jerez Y el guardameta Nazareno Que ha evitado ahora Un nuevo tanto Del conjunto Jerezano Atacando Jerez Ahí En el centro Samu La pone A la derecha Para Irra Atrás para Pablo Cristian A la presión Hay dos hombres Del Nazareno Consigue salir Jerez Viene Berna Para intentar robarla En el balón En el balón Alex En la pugna Con Pablo Y en nueva falta Para el conjunto Jerezano Cuando nos acercamos Al ecuador De esta segunda mitad Corre el crono Y de qué manera Aquí en el Francisco De Dios Jiménez Donde sigue cayendo Por 1 a 3 El conjunto De José Vidal Al saque Berna La pone Para Alex Alex Subiendo Jerez La recupera Samu No pudo irse El gallego La tiene Irra La paralela Cuidado que se va a quedar Solo Pablo Alte Adri Y el gol Define ahora sí Muy bien Pablo Por encima de Adri Vuelve a notar Un tanto el Jerez Deportivo Saliendo En esa buena jugada Que encontró Sola Pablo Y llega el cuarto Para Jerez En el 10'33 De esta segunda mitad Nazareno Dos hermanas Uno Jerez Deportivo Toyota Animauto Cuatro Pues el gol De Jerez Que obliga Al conjunto De José Vidal A jugar de cinco Con la camiseta De portero Jugador Berna Como último hombre Jesulito 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 con Jaime Mueve atrás Para Jesulito Berna Jugando Para Jesulito Aparece Borrego Berrego De nuevo Para el 12' Jesulito Para Joselman En el envío El pase de Jesulito El pase de Jesulito Cumpliéndose El nazareno El nazareno Berna Berna En la pisada Jugar con Migo Jugar con Migo Migo Buscando el apoyo En Jesulito Que la pone Que la pone Para abatir Por debajo De las piernas A Juanlu Reduce distancia A Joselman Nazareno Dos Hermanas Dos Jerez Club Deportivo Toyota Animauto Cuatro Cayo Borrego Ahí En esa acción El rebote De José Menlecae A Joseluz Cuidado Con ese balón Menos mal Que no encontró Portería Se le fue El remate A Isra Pidiendo Ahí Una acción En el nazareno Dos hermanas De nuevo Molestación Al banquillo Local Y sacará Di Rubio De puerta En el 8 30 De esta segunda mitad Para que finalice Este encuentro E insistimos Este equipo Nunca baja los brazos Y hoy de nuevo Lo está demostrando Dos a cuatro En el marcador Para seguir reduciendo Distancias en el partido En el marcador La tiene Borrego Borrego atrás Con Jesulito Jaime De nuevo Para Jesulito Como último hombre La toca Para Berna Jesulito Otra vez con la bola Girándola a la derecha Para Borrego Borrego de nuevo Con Jesulito De primera para José Y van el envío Que no es bueno Recupera Jerez En el medio De José Lu A punto de hacer El quinto José Lu En ese balón Rebotado Que le cayó Al 10 Del Jerez Y el envío Que se ha perdido Cerca del larguero Se salva el nazareno Dos hermanas Atacando de nuevo De 5 El conjunto De José Vidal Jesulito Para Borrego Jesulito Cuidado ahora Que no tiene pase La tiene que tirar La tiene que tirar fuera Jesulito Cuidado con ese Balón José Lu Atrás Irra Ante Jaime Menos mal Se vuelve a salvar El nazareno No encontró Portería Irra Y en esos balones Es mejor tirarla fuera Porque mira Porque mira que rápido Montó el ataque El Jerez Se queda como Última hora Jaime Amigo Para comandar El ataque Del nazareno Jaime Buscando un apoyo Muy parado Los jugadores Del nazareno Que a Jaime Que la protege Bien saliendo El ocho La pone para Jesulito De esta solo José Lu Se le escapa La ocasión Del nazareno No logró conectar El remate José Lu Desde los tres palos En la dejada De Jesulito Y el tercero Para el nazareno Que se ha ido En ese disparo De José Lu Sacará Juanlu Que la pone ya Para Pablo Aparece José Lu José Lu Se quiere ir Bien el ayuda José Lu Para rehacerse Con ese balón Pivo Ante dos del Jerez Consigue conectar Con José Lu Otra vez el balón Para Pivo Para el canterano Quien la quería poner Ahí arriba La pelota El último en tocar Fue uno del Jerez Y jugando de cinco De nuevo el nazareno Dos hermanas Jesulito ahora Con la bola Aquí a la izquierda Para Borrego Borrego y Jesulito Balón Para Jaime Para Borrego Ahora Borrego con Jesulito Otra vez balón Al ocho Jesulito Y Jaime Insistiendo ahí En ese juego Entre los dos Borrego Quien aparece ahora Para José Lu Verna Al segundo Palo En ese balón Que tocó José Lu A punto de recuperarla Que hay Jesulito ¡Qué lástima! No nos pudimos aprovechar Ahí del robo De Jesulito La pelota La pelota despejada Pero no se señaló Pero no se señaló Nada en el Francisco De Dios Jiménez Moviendo de nuevo El nazareno Jaime Marquiendo jugada Le dice a Berna Que gane Metro Jaime Para Borrego Borrego Para José Lu Le pega a José Lu El disparo de José Lu Que se estrella Christian La pelota La quina Y para que saque El killer del nazareno José Lu En el envío Atrás Para Jesulito Jesulito Ya en campo de Jerez Para Jaime Otra vez aparece Jesulito Para jugarla Con Borrego Borrego Con Se le disparo Se le fue el disparo Borrego Nunca entró Portería Saque de puerta Para Juan Lu Llegando a los últimos Cinco minutos Del encuentro El envío de Juan Lu Que no es bueno Corta Jesulito En el balón Bien recuperando Ahora Pablo Se quiere Grimaldo Y que bien le dijo amigo Que por aquí no pasas Amigo Ganando metros ahí En la acción Que Grimaldi Tiene que retrasar Para volver a ponerle El juego de cinco En el Francisco De Dios Jiménez Buscando por todo El empate El conjunto De José Vidal De nuevo Berna Berna atrás Para Jaime Jaime Para José Vidal En el envío Que se va a largo Cortó Cristian En la acción Con José Vidal Banda para el nazareno José Vidal Atrás Con Jaime Juega A la derecha Con Berna De nuevo el balón Para el Capi Juega con Jesulito De nuevo Jesulito con Jaime Y otra vez Este para Jesulito Jesulito con Borrego La pelota de Jaime Ahí en el envío Para José Vidal Vuelve a jugar Atrás Aparece En el juego Berna La pone con Jaime La pisa Jaime La vuelve a poner Para Berna Otra vez la pelota Al ocho José Vidal La intentó Despedar de primera José Vidal En el envío De Jesulito No encontró Portería Y quien vuelva A jugar Ahora Es el Jerez Grimaldi Al centro Para Cristian En la pared No va a salir Recupera El nazareno Y en ese balón Que se perdió Por la derecha Lo pone de nuevo En juego Jaime Jaime Para Berna Cuidado con el envío A punto de recuperar La Grimaldi Sin embargo Esa pelota Vuelve a ser para Jaime Jaime con Berna Borrego en la pantalla La pone Berna Para amigo El envío Que no es bueno Se le expide La pierde el nazareno Recupera Jerez En campo de los hombres De José Vidal 4-0-6 Para el final Sigue venciendo El Jerez Doñúton y Mauto Pablo En la paralela Para Cristian Pedía la falta Cristian No la señalan Recupera el nazareno La tiene Jaime Que juega con Jesulito Esperando Que se organice El ataque De 5 De los nazarenos Jesulito Para Jaime La pone Para Borrego Borrego Para José Tramain José Para Berna La pone Berna El pase Que se hizo Con el Grimaldi Entró Con todo amigo La pelota Rechazada Es para Juanlu El largo Juanlu Buscando a José Lu Toca con la espalda La va a ganar el nazareno Por medio de Alex Le quelló el balón Rebotado Y a Pepe La toqueó un Grimaldi Pelota que se pierde Por la banda Sacará el nazareno Dos hermanas Sacará Borrego Borrego atrás Con Jesulito Al centro Para Jaime De primera Jaime Para Borre No salió el pase Recupera Jerez En la pista Del nazareno Dos hermanas En esa pérdida Como decíamos A la salida De los hombres De José Vidal Jugando Grimaldi Atrás para Cristian La pisaba al 12 La juega aquí A la derecha Para Pablo De nuevo balón Para Cristian Pablo Y Cristian Ahí Ante la presión De los hombres Del nazareno Viene Grimaldi A tocar de primera Para José Lu Quería salir En el pase Ahí no salió Pero el rebote Le vuelve a favorecer A Jerez Juega José Lu Perdón Era Juanlu Buscando una polla Ahí a José Lu No sale el pase La pelota Que se pierde por banda Y el balón Que es Para el nazareno Dos hermanas Que ataque ahora De nuevo De 5 Buscando Reducir distancias En el marcador Jaime Para Borrego El balón Para José Vidal Toca atrás Para Borre La pida La pida ahí En la derecha Jaime El balón Que va para José Lu La ponía Ahí al segundo Un palo Le pegó José Lu No salió En la jugada Se perdió Por la línea De fondo Recupere Jerez Que jugará Por medio De Grimaldi El balón Ahí que se le va Largo A Christian Recupera Pepe Juega Con Pivo Pivo Retrasando Atrás Con Jaime Para hacer Los cambios El nazareno Dos hermanas Jaime Con Alex Le pone pausa La pone para José Lo va ahí Se le escapa Se le va el tiempo Al nazareno Dos hermanas Jugando Jaime Para Borrego Borrego con Jesulito Jesulito para Berna Juega Jesulito con Borrego Arriba tiene a Jaime Hacia el balón La pone Jaime De primeras para Jesulito Que engancha el disparo El rebote Cuidado Con ese balón Llega Borrego Con todo La pelota Ahí se va Por la línea de banda Sacar a Jerez 2-0-3 para el final Jugando El Jerez Toñón Te anima Un to' Grimaldi Que se quiere De Pepe Salguero Vino ahí Alex En la ayuda Para cortar el último En tocar Fue Grimaldi Recupera el nazareno Cuando pide Tiempo muerto Aquí José Vidal Para preparar Una jugada Quintet Que sirva Perdón Para reducir Distancias en el marcador Cuando queda poco En el crono Vence Jerez Nazareno Dos hermanas Dos Jerez Toyota Tenim auto 4 Aplausos 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 De nuevo la bocina Reanudado Reanudado el encuentro 1-55 para el final Atacará el nazareno Dos hermanas La tiene Jesurito Que la deja para Borrego Borrego para Jesurito José Valle En el envío Jaime Berna La que se le ha escapado El nazareno El envío de Jaime Que fue buenísimo Para Berna Pero el remate Del nazareno Que no encontró Portería Se le escapa La acción del nazareno Jugando ahora Jaime De primeras Para Pivo Recupera ese balón Christian Mira que bueno José Valle Para hacerse con esa pelota En el gol Ahí En ese balón Que se queda Juanlu El envío Largo para José Un parejado Con Alex La protege El 10 Jerezano La pone atrás Para Pablo Pablo Que es Caracolea La va a perder Recupera el nazareno Dos hermanas Pero ese envío Que se va demasiado largo La pelota Quien manda Para que ataque Jerez Inmerso ya en el último minuto Del encuentro Acabándose el partido aquí En dos hermanas Con la victoria de Jerez Moviendo el nazareno Jaime Ganando metros Esperando que se pongan de 5 Los de José Vidal La tiene Jesulito Jesulito para Berna Berna Para Jesulito La deja para Borre Jesulito Para José Valle La pone José Valle Para Berna Y gol Gol De Berna El tercero Para el nazareno Dos hermanas En la jugada de 5 Va a quedar poco en el crono Pero hasta el final Siempre lo insistimos Este equipo No va a dejar de luchar Los re grandfatheros No va a dejar de conseguir No va a dejar de mantener 43-7 para el final Sacará Jerez perdiendo de momento De uno el Nazareno dos semanas Suena la bocina aquí en el Francisco de Dios Jiménez Nos puede quedar una Vamos a ir a por ella Nazareno La pondrá en juego El Jerez desde ahí Desde el círculo central En pista Jesulito de Borrego Joselman y Jaime para intentar recuperarla Lo más pronto posible Para montar un nuevo ataque Para buscar el empate aquí En la casa nazarena La tiene Cristian para Pablo Arriba el Nazareno dos semanas para intentar recuperarla En ese envío de Joselman Que lástima Tocó en el pecho de Joselman Se pierde por línea de fondo Sacará Joseluz Que la pone ya para Pablo Pablo es largo para que recupere el Nazareno dos semanas Va a luchar la Joseluz Ese balón que se pierde Por portería Quedando un poco en el crudo La envía larga Adri La toca para Jaime En el envío para Joselman El recorte Que bien lo hizo Pablo Para negarla ahí Esa internada Joselman No se comió el amago Pablo Y va a ser la última para el Nazareno dos semanas Desde la banda Quedan 23 En el crono Para poner Para salvar Guardar un punto La tiene el Nazareno Jesulito con Borrego Cuidado con esa jugada Borrego Que la pierde La tiene Joseluz El último en toquear Creo que fue Jaime Así fue El balón es para Jerez Y no estuvo del todo acertado Ahí a la hora de montar El juego de cinco El Nazareno dos semanas La vio Y de qué manera Joseluz Para recuperar la bola Pablo En el envío para Samu La tiene el Nazareno Ahí Ha tocado Grimaldi Perdón Ha tocado Grimaldi No El entrenador El balón que no había salido Se lía ahora Con esa acción En la que Joseluz Se iba La tocó Un entrenador De Jerez Que es expulsado Por evitar Esa internada Cuando se quedaba Joseluz Solo Pidiéndole ahora Ahí Hablando con Azur Mendy Y el lío Que se ha montado Ahora en el Francisco De Dios Jiménez Sí La acción De Joseluz En que se va a ir Para encargar La portería De Juanlu Amonetación Ahora también Para el banquillo De Jerez En esa jugada Y lo que van a quedar Son 5 segundos En el crono De este Nazareno Dos hermanas Jerez ¡Suscríbete al canal! Le va a quedar La última El Nazareno Dos hermanas La va a poner En juego Verna 5-7 Para el final Vamos Nazareno Por el empate Queda una jugada Y esta va a ser La última Poniendo distancias El colegiado Del encuentro Verna Esperando Loquei Defendiendo Jerez Ahora La última acción También la va a querer En el Nazareno Abarquen lo que sucede En el Francisco De Dios Jiménez Pita al árbitro La pone en juego Verna Para Jaime Jaime de primeras Para José Y el envío Y el envío que se hace Con ella Juanlu Se acaba El encuentro O al menos Así ha sonado La vacina No sabemos Si va a ganar Lo más No se acabó El encuentro Cayó El Nazareno Dos hermanas En el Francisco De Dios Jiménez 3 a 4 3 a 4 En el marcador Se puso Por delante Jerez Con esos goles De Cristian Eirra En la reanudación Irra Metió el 0 a 3 Redujo distancias En el Nazareno Con ese tanto De Grimaldi En propia meta Pablo puso El 1 a 4 Y José Elván Y Berna Dejaron El 3 a 4 En el marcador De nuevo Ponemos aquí El final En el Francisco De Dios Jiménez Agradeciéndoles Que hayan estado Con nosotros Nazareno Dos hermanas 3 Jerez Deportivo Toyota Animauto 4 San Si Es 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 alta T T T T T Gracias. 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 Gracias.